¿Qué es el tercer escenario? 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 el espíritu de este proyecto. Estas secuencias mínimas proponen al espectador de Castilla-León un diálogo entre dos lenguajes, que son el cinematográfico y el teatral. Como decimos en la escuela, son dos lenguajes que hablan un mismo idioma. Y en este sentido, las secuencias mínimas, este espectáculo que mañana proponemos al espectador de Valladolid, tiene mucho que ver con una línea que establecemos a partir del curso que viene en nuestra línea de dirección de escena y dramaturgia, que son la inclusión de contenidos cinematográficos. Son unos contenidos que van a enriquecer la formación integral de nuestros jóvenes directores y dramaturgos. Y buena mostra de ello, esa apuesta firme que tenemos tanto en dirección de escena como nuestros compañeros de dramaturgia, son estas secuencias mínimas. Algo más sobre el proyecto antes de pasar la palabra a Diego Palacio, que es uno de los directores del espectáculo y el coordinador y el coordinador del mismo, es la idea de, ya como hicimos con las escenas mínimas, que la que fuimos cogidos la temporada pasada, también aquí en el Saúl de los Espejos, planteamos al espectador una visión poliédrica. No queremos una sola visión de un espectáculo, sino tres directores, como los que están ya por dentro de la mesa, David y Diego, que aporten algo más, una visión individual a ese ya diálogo de por sí complejo, fascinante, rico, como es el que existe entre el cine y el teatro. Y por último, quiero expresar mi satisfacción como jefe de departamento de dirección al poder ver, como vendencia amarga, a nuestros ya exalumnos, Melen, David, Diego, incorporados al tejido profesional Castellano-Lonés, al igual que la mayoría de los actores que están incluidos en el rinco artístico del espectáculo. Alumnos que se han formado en la línea de interpretación, la línea tan necesaria como la dirección, y que está ya entregando al campo creativo de esta comunidad profesionales que ya estén a reconocer sus primeras áreas. Esto es un poco, en líneas generales, el espíritu de este proyecto, pero para que sepáis algo más específico sobre la puesta en la escena, yo quiero ceder la palabra a Diego, exalumno, hoy también profesor de la secundaria gramática, del departamento de dirección, que os podrá contar con mucha mejor esa actitud. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo solo quiero hablar de una una muy concreta sobre el espectáculo que hemos creado entre los tres directores de aquí estamos. Como se explica en el título, son secuencias mínimas, son unas secuencias de cine elegidas, elegidas cada una de ellas porque poseen una gran potencialidad dramática, una potencialidad escénica. Cada una de ellas tiene un puño de artigo, tenemos a nuestras peligrosas, tenemos Parfixion, tenemos Traxpotting, tenemos varios géneros muy distintos que al trasladarlos a la praxis teatral son muy interesantes por lo que se puede hacer con ellos. Hace un momento comentaba Juanjo cómo se va poco a poco el audiovisual y el cine incorporando al mundo del teatro y nosotros hemos querido tomar de ese mundo del cine y del audiovisual sobre todo dos o tres conceptos. Uno de ellos es el ritmo, es un espectáculo lleno de ritmo, lleno de música rock, lleno de estética de videoclip, lleno de superposición de imágenes, algo muy atractivo y que en ningún momento pueda resultar o denso o carente de reno. Y luego tenemos dos pilares muy importantes. Uno de ellos es, como decía Juanjo, la visión de cada director y entre medio la visión de cada director de un pequeño sentido de humor. La obra tiene sentido de humor sobre todo explotado por la selección de las propias escenas y permiten tener una serie de activajos, de climas en todo el espectáculo para que el espectador esté todo el rato activo y no sea en ningún momento un espectador quieto o agregado. Entonces, bueno, en el espectáculo tenemos un elenco que son entre ocho o diez actores y la verdad es que ha sido un placer trabajar con ellos, como comentábamos hace un momento entre todos, egresados de la escuela y nos conocíamos un poco entre todos y ha sido un perfil muy adecuado para cada una de las sistemas. Así un poco concretando el espectáculo. Por aclarar una duda que tengo, no sé si los tres directores terminaron recientemente... Sí, los tres profesores son egresados de la especialidad de dirección escénica y dramaturgia de la escuela. Pero ha sido este año... Son de distintas promociones. Son de distintas promociones. Y los alumnos son también egresados de los raros de los... de las dos promociones que tenemos ya licenciadas, ¿no? Por lo que ver listado hoy siempre de las dos primeras promociones. Sí. Yo quería preguntar a los tres que se estrenan en ofrecer un espectáculo al público en unos tiempos que corren con un pasivo ese paso de pasar de la escuela, de la mitad de la escuela, a plantearse, digamos, enfrentarse a este asunto. ¿Está bien, David? ¿Está bien, por favor? Yo creo que después de estar bajo la tutela durante cuatro años del equipo de docentes en la escuela, esta oportunidad se nos presenta como un campo de pruebas para seguir investigando, para seguir buscando y cada uno tenemos una idea propia de cómo es la creación escénica, cada uno tiene una visión de cómo enfocar las diferentes cosas. Y yo creo que aquí se nos ofrece eso, seguir investigando, seguir probando, pero ya con arriesgo de lo que hagamos nosotros no hay nadie que nos va a defender. Entonces, eso es una oportunidad y de lo bastante importante. Yo creo que sobre todo, pues, es una oportunidad de tener un público, de poder trabajar, y más en estos tiempos que corren, que, bueno, todos sabemos. Yo creo que la escuela está surgiendo desde aquí con muchas ganas de hacer cosas, de encontrar su público, y, bueno, esto es una oportunidad más, al final hace lo que nos gusta y lo que queremos, que es teatro, con un trabajo de teatro. Y los tres directores, ¿cómo ven la profesión y el oficio? Porque ahora, digamos, que en este espectáculo de Se va a ver mañana, todavía estáis bajo el parámetro de la escuela, pero me imagino que todos tenéis proyectos en la cabeza más allá de las aulas, ¿no? Y son tiempos complicados, no sé cómo lo veis. Yo, ahora sí, un poco al calor de lo que decíamos antes, hay dos promociones de interpretación, hay dos promociones actualmente licenciadas en dirección, y prácticamente toda la gente que ha sido licenciada está trabajando o estamos trabajando con los que han sido los compañeros en la escuela de una promoción o de otra. Como decía hace un momento Belén, estamos buscando a nuestro público. Una de las mayores herramientas que tenemos para enfrentarnos al mundo, a la profesión en este momento, yo creo que es la gente que hemos tenido un paraguas y tenemos unas herramientas comunes, trabajar entre nosotros y poder apoyarnos, hay tres compañías, si no me equivoco, actualmente que han salido de la escuela, y son gente con muchas ganas, me quiero incluir, somos gente con muchas ganas y con muchísimo entusiasmo, y precisamente trabajar entre nosotros, yo creo que es un general, ¿no?, un nuevo estrato para la profesión y que podamos desde aquí, poco a poco ir potenciando, buscar público, generación de público y, de repente, generación de profesionales. Yo quería añadir, sobre el paraguas, yo quería añadir que precisamente el espectáculo de mañana es una prueba fea 7, lo veréis, de una intención muy clara que tenemos en el papel de dirección y, por supuesto, también en nuestros compañeros de dramaturgia, y es dotar de herramientas a los directores jóvenes para que puedan enfrentarse al campo profesional al tiempo que fomentamos la individualidad creativa de cada uno de ellos. Y, si no me creéis, mañana veréis en el espectáculo tres visiones muy distintas, tres maneras de acercarse muy distintas al hecho a este diálogo entre el cine y el teatro. Nosotros no pretendemos hacer, no somos una fábrica de directores, de dramaturgos, de actores, nosotros lo que queremos es dotarles de armas para que puedan transmitir lo que quieren contar al público y que el público entienda lo que ellos quieren contar, desde sus propias poéticas. En este sentido, ya digo, el trabajo de secuencias mínimas creo que favorece esta idea. Gracias.